Es una situación muy argentina la de la ley Omnibus, porque es un ir y venir y un caos y un quilombo que se dice ahora que no nos entra un quilombo más como el sticker ese de masa que es buenísimo. La ley Omnibus ya es algo que yo daba por hecho, la verdad daba por hecho especialmente después de la votación en general porque fueron casi 150 votos contra 100, o sea votamos nosotros y en la izquierda y todo el resto votó a favor. Y dos radicales. Y dos radicales, una cosa así, porque hubo algunos de los nuestros que se fue, todo ese quilombo que se armó. Y dije bueno, listo, ya está, van a aprobar, van a hacer un desastre, se acabó. Ahora, esta gente tan nava, tan prepotente, más que esta gente de especial mi ley, porque es el que tira, bueno ya cuando tiró después los tweets con las caras de los diputados, como pareciera un cartel se busca, viste, tipo este no votó, este no, bla bla bla, cometió un error político grave, que no sé, comete errores políticos desde hace dos meses cuando asumió, ¿no? Él es un error político. Es un error, él mismo, su persona, su partido y su persona en particular. Pero bueno, mandoneándolos a los gobernadores y haciéndose el patotero, creyendo que no sé, que los diputados y los gobernadores no tienen el whatsapp del otro, o no se llaman, no se hablan, no se odian, no se comunican, bueno, mandó un montón de quitas de subsidios, especialmente el impuesto país, que es el desencadenante, ¿no? Quería que los diputados, los gobernadores pedían que el 30% que iba para barrios populares y cosas del hambre y demás fueran las provincias, especialmente con este recorte que hubo en las provincias, ¿no? Que están ahora, bueno, ahora la rioja con lo de la moneda esta, para compensar que no llegan fondos del Estado Nacional. Toda esa falta de fondos que se agrava por el hecho que Mireles dijo no. Eso lo disfrazó como por ahora no, se evalúa después, francos diciendo, bueno, sí, pero... Y cuando llega el momento de la ley Omnibus, entre otras cosas, entre otros batucasos que le pegaron a los gobernadores, de golpe, pum, se dieron vuelta como una media tonada y puta. Incluso, encima es tremendo porque yo miraba, miré cuando se votó en general, todas las cuestiones de privilegio, todos esos discursos de la mitad de los radiales diciendo, bueno, esto está mal, pero bueno, qué sé hacer, es como que era como decir, pero no entiendo, votás fuera de tu conciencia, no se entendía, y de golpe, pum, botón en contra de vuelta. Entonces, como que es todo un caos. Y esta ley es importante para este tipo, más allá del NU, que ya era grave, pero la ley es importante porque permite algo clave que es lo que nos trae hoy, que son las privatizaciones. A ver cómo explicarlo, ¿no? Las privatizaciones desde Menem son como el instrumento que se me ocurre más directo para destruir estructuralmente un país, porque una cosa es la especulación financiera, el endeudamiento que hizo Macri, todo eso que ya vimos, y después está lo estructural, lo que después hay que volver a reconstruirlo, nacionalizando cosas, metiéndose en quilombo con la justicia, gastando la plata en nacionalizar esas cosas, con Marolini, PFF, etcétera, etcétera. Y uno de los interesados en la ley de Omnibus es BlackRock. ¿BlackRock? ¿Qué es BlackRock? ¿Qué es BlackRock? Es una buena pregunta. ¿Qué demonios es BlackRock? Bueno, BlackRock ahora, por suerte, se está haciendo un poco más conocida, porque los yankees están empezando a averiguar quiénes son, porque tienen injerencia en lo que es el sector inmobiliario en estos años, entonces la gente está empezando a echar las bolas con eso. Entonces ahora, de poco, esa nube de humo se está empezando a aclarar un poco. Ya no se habla tanto de empresas en general, sino que se la empieza a nombrar más a BlackRock, que para mí está perfecto, porque... Luis es uno de los nombres hace muchísimo. Hace un montón, sí. ¿Y BlackRock? ¿Qué es BlackRock entonces? Conclusión. Bueno, conclusión no, introducción. BlackRock es una empresa, como ya dije antes, fundada en el 88 en Nueva York, por el que más nos importa es Larry Fink, que vino a la Argentina hace poco, y ahora por eso traigo a colación. Es una empresa que básicamente gestiona activos financieros, ¿no? Como Berkshire Hathaway, que durante mucho más tiempo fue más conocida, porque es más antigua, que es la de Warren Buffett. Dame un ejemplo para que la gente entienda de activos financieros. ¿Qué significa? Esta empresa no produce nada. No hace nada. No hace nada, o sea, no. Es puramente regulación financiera. Yo tengo una empresa que gestiona acciones, bonos, fondos comunes de inversión, ofrezco asesoría financiera. Bueno, BlackRock está metida a la reserva. ¿Préstamos? Préstamos. BlackRock es una de las influencias financieras de la reserva federal y de nivel financiero a nivel global. Entonces esta empresa gestiona, gestiona, especula, invierte, también está muy metida en lo inmobiliario, construir para, ¿no? El modelo de hoy en día inmobiliario es te alquilo, no te vendo, porque nadie puede comprar nada. Ya no existe el tener tu propia casa. Acá es alquilar. Y a lo subo, en Europa, hipotecas, ¿no? Eso que está en España, ¿viste? Que más que alquiles a la hipoteca, güey. Larry Fink, entonces, es el titular o la cara visible. Larry Fink es uno de los fundadores y ahora es el CEO. Bien. Y entonces llegó, bueno, junto con otros financieros, y actualmente cuenta alrededor con 10.000 millones de dólares de gestión en sus activos, aunque también eso es lo que gestiona, después también tiene los activos que posee, y junto con Vanguard, que es otra, que es la que tiene alrededor de 8.000 millones, están bastante cabeza a cabeza, que son los dos principales grupos de gestión de activos, ¿no? O sea, está primero BlackRock, después Vanguard, después Fidelity Investments, State Street Global Advisors, y JP Morgan son los primeros cinco. JP Morgan, en realidad. Los primeros cinco, y después, bueno, viene uno francés, uno alemán, bueno, todo financiero, ¿no? No hay nada chino, porque los chinos hacen cosas postas, no hacen especulación. Entonces, ¿qué pasa con la Argentina con BlackRock? Yo he estado, estos rumores y noticias, algunos son noticias, otros son más especulaciones, pero la mayoría, lo que traje hoy es más de notas, que está en Página 2, en otros medios, porque en el grupo de inversiones que tengo yo, hay gente bastante que se cree que no sé. Usted invierte. Sí, y esta gente se cree que no es casta, pero sí son castas porque... ¿A cuánto está de ser la riffing? ¿Eh? Ah. Usted. Y un par de miles de millones de dólares de lejos. Bueno, entonces tenemos BlackRock, Vanguard, manejan 20.000 millones de dólares. Entre los dos. Entre los dos. Era entre los dos. ¿Qué tiene que ver con Sago, que no puede pronunciar una oración bien? ¿Qué pasa? Estaba mirando acá, y llegan noticias en el grupo, y digo, ah, mirá, están hablando de BlackRock. Dije, ¿qué onda? Entonces me puse a mirar. Y me puse a mirar y vi, me entero, porque yo no sabía que además tan rápido iban a llegar. Eso es lo que más flasheé. Porque yo dije, bueno, por ahí en la ley de Omnibus, en el DNU, llega a estar interesados estos grupos. Pero no, no, vino el tipo acá. O sea, yo me hice con mi ley. O sea, mi ley ahora está en el top 2, 3 de gente de tipo, acá hacemos quilombo, acá hacemos guita. Entonces vino hace ya, la nota de Página 12 creo que era el 2 de febrero, por ahí, o sea, que fue a principio de febrero, finales de enero, porque la reunión no sé cuándo fue, la nota es un poco posterior, supongo que finales de enero. Vino a hablar con mi ley, y ¿cuál es la conclusión más obvia? Quiere empresas. Claro. Entonces quiere cachitos del Estado. Larry Fink dijo, yo quiero un pedacito de este, un pedacito de otro, no se llamó de cuáles, obviamente porque es un horror que tuvo privada con él. Pero hubo un comunicado de la oficina del presidente diciendo que hubo conversaciones con grupos de inmersión, nunca dijeron BlackRock, sino en general, ¿no? Bueno, había algunos en el grupo comentando, qué fantástico, qué buena noticia. Yo estaba... Vos sos un topo ahí adentro. No, yo soy un infiltrado total, yo soy un infiltrado de la casta peronista total, porque dicen cosas que digo, que parecen nenes, o sea, son gente más vieja que yo, la mayoría, y parecen nenes porque digo, pero ustedes vivieron los 90, chicos, no puede ser, o sea, es como... Algunos reivindican los 90, ¿no? Obviamente, entre los que están, porque para esta gente los 90 fueron la mejor época del país, ¿no? La mejor presidencia, los mejores ministros de Economía, la época en la que estábamos yendo hacia el lugar correcto. Entonces, ¿qué sucede? Las privatizaciones, obviamente, no son solamente privatizaciones, hay grupos de interés detrás, uno es este. Y también se habla de que... De Vanguard no sé porque no lo nombraron, pero ya hay rumores de que también Vanguard se podría estar interesado, que igual Vanguard es medio lo mismo que hablarlo, porque por más que las ponen como competidoras, en realidad parece que tienen acciones entre sí, compradas entre ellas, así que medio que ya es como muy... Hay como relaciones íntimas bastante explícitas, disfrazadas de que hay una competencia, ¿no? Sí. Cuando son solo dos. Entonces, ¿qué sucede? Hablaron sobre... Tipo Bullrich y Millet. Literal, exacto, lo mismo. O Bullrich y Villarue, no sé. Pero igual porque Millet no es tanto así de milicos, ellas dos son como para mí los dos paralelos, ¿viste? La versión vieja, la versión nueva, ¿viste? Como el rebranding, esta es la versión original, esta es la como nueva 2024. Fink dijo, bueno, quiero empresas, pero también estaba dispuesto a invertir en infraestructura, cosas, ¿no? En la Argentina. En la Argentina, todo en la Argentina. Eso lo dijo Larry Fink, el CEO o el presidente de... El presidente de BlackRock. De BlackRock, bien. Muy interesado en la Argentina, de golpe, y un gesto simbólico, porque dos millones de dólares para nosotros es un montón, pero para ellos es lo mismo que nada, porque, bueno, ya sabemos por qué eso ganan por día o por hora, no se ve, sí, eso sí, depende. Hay cálculos, ¿viste? ¿Cuánto gana Zuckerberg por hora? Y son tipo, mire, de millones de dólares por día, bueno. Una cosa absurda. Entonces, ¿cómo? Dos millones de dólares. Dos millones de dólares, El 1,8 es simbólico, lo aclaran encima de los medios, un gesto simbólico, por 1,8 millones de dólares, ¿en dónde lo metió BlackRock? Como una especie como de desembarco en Argentina, doy una clara muestra de apoyo, che, miren que acá... No se interesa. Se puede invertir. Acá se puede meter ríguita y ver qué hacemos en el bono que sacó Caputo para los importadores. ¿Cómo es Caproa? El Bopreal. Bopreal. Que es el bono para reconstrucción, el nombre es así largo que tiene, de la libertad, de los argentinos, son todos iguales, la leyónimos copiada pero con un nombre de bono. Todos a raza. Todos a raza, todo el mismo nombre, es como una marca. Invirtió eso como para decir, che, tengo el ojo puesto en esto y es como un marcador, un favorito pero no es nada serio porque realmente es poca plata para ellos. ¿Qué sucede? Con la ley Omnibus que antes de la ley Omnibus el bono era bastante alto en intereses, es bastante elevado para ser un bono. O sea, atractivo. Atractivo para inversores. Porque las ON es ponerle las obligaciones negociables que son deudas de empresas privadas que puede ser de IPF o de empresas privadas. Sí, un 30, Adam. No, no, no. En intereses en dólares ponerle una muy buena obligación de negociar le da por ahí 8, como mucho, 10. ¿Y este? ¿El bobreal? Y le da, dicen que puede dar un 17. Bien. Porque también depende, viste que los, esto aclaro rápidamente, los bonos pueden subir o bajar el precio porque a veces la gente los compra y los vende. Entonces a veces si sube mucho el precio la tasa de interés baja porque vos ya lo pagaste más caro que el original. Si el valía 100 dólares vos pagaste 150 y bueno, el interés que vas a ganar va a ser menos que el... Claro. Bueno. Entonces, pero tenía una tasa de interés altísima, en dólares altísima. Y la idea es, bueno, este bono dura hasta el 27. O sea, hasta cuando dura 1000 y como garantía de que lo van a pagar. ¿No? Como, igual siempre, si a alguien van a caer va a ser a los pequeños ahorristas. Obviamente que a las empresas le van a pagar lo bono igual, como pasó siempre. Néstor lo tuvo que hacer, así que... Entonces, ¿qué sucede? Fink, quien es, además de ser el CEO de BlackRock, asesora y tiene influencia en el sector financiero de Estados Unidos y con la Reserva Federal, porque además BlackRock presta dinero al gobierno. Vanguard, BlackRock, tienen tanta plata que se convierten en prestamistas del Estado. En Estados Unidos, ¿no? Que encima en los Estados Unidos que es enorme y un montón de plata, etcétera. Entonces, ahora, también estuvo metido con Macri, adquirió partes de las deudas de Macri, o sea, es fondo, o sea, fondo buitre literal, ahí con nombre, ahí apellido, ya no es el fondo, los fondos, el conjunto. Acá es una empresa en particular que encima controla gran parte del mercado. Y la Fink tiene como este chabón la fama o la idea de que es como arriesgado, que es un tipo arriesgado, que le gusta invertir en cosas riesgosas, entre esas la Argentina, pero con un potencial de retorno interesante. Claro. Entonces, la ley Omnibus, bueno, obviamente que tiene como principal objetivo la privatización y que BlackRock, junto con otros capitales extranjeros e intereses extranjeros, apoderen de esas empresas y además, a precio BIR seguramente, porque recordemos que Menem logra mantener la convertibilidad, pero no, más por deuda, o sea, las empresas vendidas del Estado eran muchas, pero no es que sacó el cacho entero de guita que valían, la mayoría las vendió, hubo casa corrupción, las vendió mucho más baratas de lo que estaban, entonces, eso mantuvo la convertibilidad, pero no le duró mucho tiempo y vendió 300 empresas, o sea, era un número, no es como nosotros que mi ley a lo sumo puede vender YPF, aerolíneas, un par más, no tiene muchas para venderse, vos ponés la lista de la ley Omnibus o las que amenazaban que podían privatizar, no son las que leímos la vez anterior de las 300 y pico de empresas desde azufre hasta aviones, era una cosa absurda en esa época, todavía, después la dictadura inclusive. Entonces, el radicalismo y la coalición sí, o hacemos coaliciones que cambiaron el nombre, coalición federal o lo así se llama ahora que tiene varios partidos, se dan vuelta con el tema de los gobernadores, entonces ahora por el puesto país y ahora mi ley encima les tira el, ¿cómo se llama esto? La quita de subsidios a las provincias. Entonces, si mi ley no logra resolver este problema con los gobernadores y no aprueba la ley Omnibus y privatiza los intereses de BlackRock y otros grandes conglomerados o incluso nacionales, sino que también quieren apoderarse de esos monopolios del Estado y de las empresas del Estado, tienen que recuperar la situación lo antes posible y ponerla en marcha lo antes posible porque ya tienen consecuencias, por ejemplo, el bono este, el bono este 17% que sacó Caputo ya tuvo una baja, no ridícula, pero tuvo una baja inmediatamente después del fracaso de la ley Omnibus porque se daba por hecho que iba a suceder y por eso de hecho BlackRock dijo bueno, yo ya voy poniendo un poquito de plata como para ir guiando a la gente que vaya a esto, que este es el negocio de ahora, el bono, después las empresas públicas, pero ya para empezar el bono. Entonces, esperemos que nos lleguen porque si mi ley logra aprobar esta ley y logra privatizar, porque después obviamente que cada empresa a veces se trata más en particular qué empresa privatizar, qué no, cuál no, etc. pero si se privatizan se apodera de todo eso esta gente y no es después fácil recuperarlo. Ya costó con, quiero decir, las empresas que ven en privatizan nos recuperamos un par y tardamos 12 años y con su costo político, con Quilombo con el Poder Judicial, con Quilombo con los diputados de la oposición, Quilombo son los medios, entonces es una, este tipo es tan atolondrado que no le termina de salir pero si le llega a salir no va a ser Macri, como decíamos, no va a ser deuda y punto, bonos y punto como Caputo hizo en su momento y ahora quiero volver a hacer acá, es lo poco que queda lo desguazo y lo remato, lo parto en cachito a ver quién quiere y bla bla bla, barato, rentable la mayoría de ellas y dejando un país totalmente a merced, además a futuro, a un gobierno tal vez nuestro o de otra corriente política a merced total de estos grupos que ya ni siquiera es oligarquía o burguesía o grupo concentrado nacional, ya es, gente en Nueva York les presta un botón, o sea, no es, o sea, no es, viste, no, el del campo que Martín me dio, no, acá es un tipo que está mirando el grafiquito en cerca de ahí al lado del Central Park y dice, uh, qué carajo la argentina manda un tweet o un whatsapp y ya manda la gente acá que se encargue del problema, entonces, la ley omnibus, más allá del ajuste que se haga a la gente, que eso después es reversible, el tema saca lo estructural, porque después es eso, no es todo el tiempo ir y venir. Es un camino difícil de desandar después. Claro, es un ir y venir constante, es como el reformista, ¿cómo se llama este el que lloró, el de, el cordobés? Loredo, de Loredo. Yo cuando lo vi, bueno, ya cuando se quebró entre comillas, bueno, no le di ninguna lágrima, pero se quebró, digamos, yo lo veía y encima es hipócrita en el sentido que dice, bueno, porque vamos y volvemos y claro, pero al revés para ellos, ¿no? Tipo, bueno, no nos dejan terminar de privatizar, no nos dejan terminar de vender lo que queda, ¿viste? Como que digo, dale, queremos terminar con el laburo, ¿no? Como digo siempre, ellos quieren volver a eso, lo más parecido posible al principio del siglo pasado, vaquitas, ahora petróleo, ponele, litio y deja de contar. Entonces, bueno, el litio también, ¿no? Después Starlink y eso que ya lo hemos nombrado antes, que también tiene intereses en la ley Omnibus y el DNU para sacar el litio en pala, ¿no? Sin dejar mango acá, si pagan impuestos o muy pocos o por ahí el impuesto existe y no lo pagan. Entonces, todo esto es la muestra de que la Argentina no es el culo del mundo. La Argentina es un campo de batalla financiero, económico, que es muy rentable cuando ellos ganan, ¿no? O sea, es la deuda de Macri comparado a esto que lo pensé recién, este fondo BlackRock con Vanguard tienen 20.000 millones de dólares y la deuda de Macri eran 40.000. O sea, es tan alto, ahora nos parece normal 40.000 millones de dólares, pero es tan absurda la cantidad de plata que ni ellos dos la pueden pagar. O sea, si ellos van y dicen, bueno, dale, vamos a pagar la Argentina, inviten todo lo que gestionan de activos a pagar la Argentina, ¿no la pueden pagar? No se puede, no. Entonces, la Argentina es una especie de Cuba del siglo, de la época yanqui, cuando ellos ganan y después no, de golpe ya como que un poco se recompone, pero es un campo de batalla y esto es lo último que aclaro. El objetivo de la paz, de que no haya inflación, de que haya como un status quo, tranquilidad, es ir, ser Ecuador, y portar bananas, ir, ser Colombia, portar droga, ir, ser Chile, exportar cobre, y la sociedad funciona así y punto, y se acabó. Y nadie, nadie, nada, nada de educación pública, nada de ascensión, todo es extranjero, exportar materia prima y hasta que eso no se cumpla, no se van a detener. Entonces, ese es el objetivo, el punto cúlmine, el objetivo al que ellos van, ¿no? Como nosotros vamos al otro y son totalmente opuestos, diametralmente opuestos. Entonces, esto forma parte de esa ofensiva que es muy alevosa, porque cada artículo, más allá de lo ideológico que puede ser cosas del feminismo o de la manifestación, de las protestas, que eso es más de un índole ideológica política, acá es, es muy difícil de ignorar, eso es lo más, es la idea esta de que la economía, y con esto cerro también, que la economía es como una ciencia exacta, que la economía es algo que depende de las decisiones del gobierno nada más, y las empresas son un actor neutral que funciona según la fuerza del mercado, ¿no? Entonces, y acá vemos que la incidencia extranjera y concentrada, la cantidad de plata absurda que es esto, es directa, todo el tiempo está sucediendo y cada vez que ellos ganan, ganan porque ellos quieren que ganen y una vez que ganan quieren su parte de la torta, el pastel o como le queramos llamar, entonces, no hay que aflojar con esto, contra la ley esta, porque no, no es joda. ¿Está bien entonces festejar o no? Por ahora sí. Ah, bueno. O sea, cuando vi a los diputados fue muy gracioso verlos, hay una, hay una que no me acuerdo cómo se llama, una rubia que se, que se, que anuncia se levanta la sesión y no la veo muy bien porque hay muchos diputados caminando pero de golpe la identifico porque abre tanto la boca que no lo podía creer que yo le he ido la boca a la mina y ahí está y entonces porque a veces veía el video de vuelta porque era tan gracioso había algunos que miraban hacia alrededor diciendo esto es real vi lo mismo te juro no sé cómo se llama la diputada pero es tipo se cayó porque el que conoce era lo que yo decía en la editorial ellos le pasan los reglamentos y la constitución por el culo entonces les chupan huevos y entonces les pasa estas cosas bueno ojo con lo que y lo que hablamos bueno te cerrás si querés y no, no, no pero digo que es tan lo que lo que pasa esto con no conocer que se iba todo a comisión y punto es tan 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 mamarracho tan descuidado que es como casi parece algunos incluso llegan a decir habrán equivocado y habrán pensado que como como el jefe de bloque que en realidad no, solo una partida de comisión y por eso llamaron a levantar la sesión y la cagaron sin querer porque los diputados están como ¿en serio hicieron esto? no entendían si levantaron la mano al toque sí, obvio obvio aparte fue en 30 segundos bueno se iba a comisión pero fue está forzado bueno y Menem tipo bueno levantó la sesión y se empieza a parar y hubo diputados que le gritaban a Menem diciendo como ¿cómo? y el tipo sí chicos ya está se levantó se votó estamos por ahora aguantando ahí con alambre que no vendan todo pero esto no termina acá y casi les diría que la única forma de evitarlo a largo plazo es que este tipo no llegue mucho más en este gobierno y no hay mucha más opción que esta así que bueno al menos y PF dijeron que no le daban una prioridad se quede con eso respira aunque sea porque bueno de última no lo vamos a tener que re-renacionalizar después pero bueno no quiero que pase eso de vuelta con ninguna más bueno después de la tanda seguro ahora va a salir el mensaje te voy a hacer retomando esto a ver una pregunta en relación a Victoria Villaruel que eso es un fan de sus redes y algunos videos que subió últimamente a ver que está pasando y se está tramando ahí entre las horas está linda Villaruel poneme poneme ahí para bailar algo apuesta